Hola, buenos días. Este es un vídeo para todos los seguidores de mi página de coaching, Miss Manga y Coaching, que ahora pasó a llamarse Life Motivation Live. Muchos de los seguidores de esta página de motivación y empoderamiento de la persona, especialmente a la mujer, quieran saber por qué he cambiado de nombre. La razón es muy sencilla y es porque quería que la página realmente tuviera el nombre a lo que se dedica, ¿no? Por eso se llama Life Motivation Live, que es motivación de la vida indirecta o motivando la vida indirecto, que creo que es un nombre mucho más adecuado y dice más de la página por sí misma, dice más de lo que hace que Miss Manga y Coaching, que también estaba bien, pero creo que quiero separar muy bien las dos partes de mi vida, que son lo que es Curly Manga con lo que es el Manga y lo que es el Coaching, ¿no? Ya sabéis que todo esto está dentro de un proyecto que se llama Miss Manga Project, que es donde están todos estos trabajos que yo hago, ¿no? Y que espero que algún día se puedan unificar de alguna forma. Esto es lo que quería deciros hoy, seguir visitando la página de Life Motivation Live. A veces si pones Miss Manga va a salir también, ¿vale? Pero ir siempre a Life Motivation Live, que es la de Coaching, aunque sí se acostumbra al otro nombre, ese me parece más internacional. Me parece un nombre que realmente dice lo que se hace, no lleva a confusión. Entonces podía llevar a confusión porque también tengo una marca de bolsos y complementos que también lleva al manga. Entonces quería tener las cosas muy separadas y por eso del cambio, ¿no? No os asustéis, la página no va a desaparecer, va a ir a mejor, porque para mí es un trabajo muy importante, el de motivar a las personas, porque no solamente motiva a las personas y ayudo a que se sientan mejores, a que afronten su vida diariamente de forma más positiva, sino que ayudándose a vosotros me ayuda a mí misma también. También necesito hacer mi propio coaching to myself, ¿no? Hacer el trabajo de coaching a mí mismo, motivarme a mí misma, empoderarme a mí misma, ¿de acuerdo? Con ayuda de toda la gente que yo he conocido en la red, de todos los coaching, todos los motivadores que puedes encontrar online, que son muchos y muy buenos y que son estupendos y que están ahí para eso. Así que visita Life Motivation Life y descubre mi nuevo libro, Free Your Mind, o libera tu mente de un diario de autoflexión que la verdad que es estupendo y que os va a ayudar a causar vuestra vida de una forma mucho más positiva, mucho más directa y con mucho menos miedos. Os va a ayudar a desbloquear vuestro cerebro.